Suscríbete a nuestro boletín Fabián Ríos sabe que es un hombre sexy y así se proyecta en las redes sociales. El actor colombiano, que junto a su esposa Yuli Ferreira recibieron la bendición de que naciera su segundo hijo en enero, publicó una imagen en la que se le ve en ropa interior. Eso parece. El orgulloso papá de David, de mes y medio de nacido, expresó en el calce de la instantánea que finalmente había terminado el proceso de la cuarentena o los 40 días que se deben esperar después del parto, para que la madre del bebé se recupere. Pues obvio que sí, y muy esperado reencuentro seguro, y, ¡ay!, pero yo llego a ser Yuli y no hubiera aguantado todo ese tiempo padre amado que martirio, dijeron algunas fans en tono pícaro. Mientras, hubo muchas que resaltaron las cualidades físicas de Ríos. Dios mío, quien fuera Yuli, ¡omg!, ¡qué cuerpo!, de este hombre maravilloso, felicidades a los dos, ¡omg!, me deja sin aliento, se te ve muy contento, mucho con demasiado, y yo no me aguantaría ni dos segundos ya, 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 dijeron. La foto podría dar un aire de una imagen que compartió el también actor Fernando Carrillo, en diciembre de 2018. Punto. Sin embargo, la de Ríos ha causado revuelo en redes, porque en menos de una hora tiene unos 40, 300 likes y más de 970 comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal!